... Eran las 14.30 del sábado 14 de junio y el jefe de policía recibió la llamada de la madre que dijo que su hija había desaparecido y que, por más que la había buscado, no la encontraba. En los primeros momentos de una desaparición es muy importante saber qué prendas de vestir lleva el niño y sus costumbres para orientar la investigación. El comisario convocó a toda la familia, a los padres que estaban divorciados y al hermano y a la hermana de Corinne. Brigitte, la madre, estaba conmocionada y no recordaba bien los detalles. No sabíamos qué vestía, aunque Corinne apenas tenía ropa porque es una familia modesta y era fácil saberlo. De hecho, fue Guy Fregelan, el padre, quien nos dijo lo que Corinne llevaba ese día. Era muy importante, pero Brigitte tenía muchas dificultades para recordarlo. Finalmente, la policía consiguió datos más precisos. Corinne medía un metro treinta, era rubia y llevaba una camiseta de color claro y un pantalón de deporte con tres bandas laterales, roja, verde y blanca. Otro detalle importante era que llevaba zapatillas de deporte blancas con manchas de dálmata. Lolita nos dijo que su hermana había tenido problemas en la escuela unos días antes, que un compañero le había pegado. Pero que no se lo había dicho a su madre por miedo a que le regañaran. Y eso nos llevó a pensar que más de una desaparición era una fuga. No pensamos en otras hipótesis. Fuimos a los lugares donde podía ir una niña un sábado por la tarde con Chaumont en fiestas. Por la mañana había habido un mercadillo en la calle donde vivía la niña. Por la noche habría una entrega de premios por el cartel de las fiestas. Todo eso llenó de gente en las calles de Chaumont y también podía atraer a una niña que quisiera explorar la ciudad. Se envió una patrulla a investigar al centro comercial donde Brigitte había ido a hacer la compra. Pero Corinne no había ido allí y nadie la había visto. La noche cayó sobre la ciudad. Hacía unas 12 horas que Corinne había desaparecido. La policía estuvo buscándola por las calles hasta la 1.30 de la madrugada pero sin resultado. Al día siguiente era el día del padre pero la primera página del periódico local estaba dedicada a un asunto muy preocupante. Los investigadores hicieron traer un perro rastreador a fin de encontrar una pista pero fue en vano. Mientras la policía entrevistaba a la madre de Corinne para avanzar necesitaban saber más. Hablamos con ella el domingo por la mañana y fueron momentos muy intensos porque en estos casos nos vemos obligados a sacudir psicológicamente a los padres. Es necesario hacerles reaccionar para que superen el bloqueo. Tienen un sentimiento de culpa que les impide ayudarnos a averiguar por qué el niño no ha regresado a casa. Una discusión, malas notas en la escuela, cosas como esas. A Brigitte y perdónenme la expresión tuvimos que tirarle de la lengua porque no nos decía nada. Mientras que Guy Frequeland nos hablaba durante horas de la vida familiar de sus hijos pero era muy difícil conseguir que Brigitte hablara de un tema específico. como pudo la policía logró saber qué había hecho la familia ese sábado por la mañana. El día 14 de junio Brigitte, Stefan y Corinne se levantaron a las 9.30. Lolita, la mayor de las dos niñas, se había quedado a dormir en casa de unas amigas durante el desayuno. Brigitte le dijo a Corinne que fuera a pasear el perro porque ella iba a hacer unas compras en el centro Leclerc de Chamon con su hermano Stéphane que la acompañaría. Stéphane salió unos minutos antes que su madre y Brigitte fue en una moto que tenía y se reunió con su hijo en el Leclerc que está en la carretera de Nechateau. Corinne quedó encargada de quitar la mesa del desayuno y de pasear a Snoopy, el caniche de la familia. Volvieron a eso de las 12 y cuarto y ella vio que la puerta del edificio estaba cerrada, la abrió y subió las escaleras porque el piso estaba en la primera planta en el número 20 de la calle de Verdun y su hijo Stéphane se dio cuenta de que había huellas húmedas de patas de perro y de pasos. Abrió la puerta del piso que no estaba cerrada con llave y el perro estaba allí mojado y con el collar y la correa puestos lo que no era normal pero no había nadie en casa. Brigitte no se preocupó porque pensó que Corinne habría ido a dar una vuelta con una amiga pero empezó a preocuparse un poco más tarde y llamó por teléfono a los hospitales luego a la policía y después a casa de Gifretelán habló con Jacqueline Román su compañera y le dijo que Corinne no había vuelto a casa. A primera hora de la mañana se reinició la búsqueda. Continuamos la investigación en los edificios cercanos a la casa hablamos con los comerciantes fuimos a la estación y pedimos a los conductores de tren que durante el trayecto observaran los andenes. El domingo por la tarde el padre de Corinne fue citado nuevamente a la comisaría. Dijo que era estibador vivía en Old Syrop a pocos kilómetros de Chomón y hacía seis años que se había divorciado de Brinit Bansan veía a sus hijos todos los fines de semana. Nos dio algunos datos que nos orientaron pero nada determinante que nos guiara hacia una u otra suposición. El día terminó. Corinne había desaparecido el día anterior sobre las seis y la inquietud se convirtió en angustia. Agentes de la brigada de homicidios estuvieron vigilando la casa durante toda la noche con la esperanza de que la niña regresara por si no se atrevía por miedo a que la regañaran. Lunes 15 de junio hacía dos días que Corinne había desaparecido. El fiscal decidió avisar al SRPJ al servicio regional de policía de Dillon. El comisario jefe Svendener fue encargado del caso y llegó con sus hombres a la comisaría de Chomón. A partir de ese momento él sería quien dirigiría la investigación con la colaboración del comisario de policía Rasurel. Había que decidir rápidamente cuáles eran las investigaciones más urgentes para avanzar más deprisa porque en esos momentos partíamos de tres hipótesis. Se trataba de una fuga de un accidente o de un rapto. Ninguna de las tres hipótesis prevalecía sobre las otras. El jefe del SRPJ y yo preparamos un plan de trabajo para distribuir las tareas. Él revisó la investigación judicial completa con la ayuda de mi personal de seguridad y yo me encargué de las investigaciones y las verificaciones externas. El piso de Brigitte Bansan la madre de Corine también fue registrado concienzudamente. Encontramos algo poco interesante como un algodón manchado de sangre que Corine había dejado sobre la mesita de noche o en el suelo. También había manchas de sangre en la alfombra del piso y la búsqueda en casa de Guy Frequellan y su compañera tampoco aportó nada. Fue totalmente negativa. No se encontró ningún dato interesante para la investigación. Pero de todas formas lo sabíamos porque Guy Frequellan no había visto a sus hijos desde el fin de semana anterior y a menos que hubiese sido el autor pero bueno obviamente no lo era y no encontramos nada en casa de Frequellan y su compañera. El algodón y las manchas de sangre descubiertas en la alfombra de la casa de la madre de Corinne resultaron ser pistas sin importancia. Seguía el misterio y la campaña de búsqueda se generalizó. Se repartieron carteles por todo el este de Francia y la policía hizo una investigación exhaustiva por el vecindario. Había que ordenar y lo más rápidamente posible las declaraciones verbales escritas los primeros recuerdos y las declaraciones iniciales para evitar que se olvidaran o fueran sustituidas por otras conversaciones u otros testimonios. No se hizo una selección al contrario no hicimos una selección lo usamos todo lo hicimos todo lo antes posible lo más rápidamente posible. Íbamos a casa de la gente y si no estaban volvíamos por la noche más tarde llamábamos algunos estaban viendo el telenoticias de las 8 decíamos buenos días señora ¿cómo está? preguntaban ¿qué pasa? les poníamos al corriente llamábamos a todas las puertas a todos los pisos a todos los edificios. tuvimos que reclutar prácticamente a más de 150 personas para buscar por los alrededores de Chomont la zona que registramos sistemáticamente era de unas 7000 hectáreas una área muy amplia Chomont está sobre una zona elevada y rodeada de valles cubiertos de bosques y hay muchas cuevas por lo tanto son zonas de muy difícil acceso pero era necesario cribarla prácticamente metro a metro se comprobaban todos los datos incluso los poco fiables ofrecidos por las médiums recibíamos cartas de médiums un radiestesista nos telefoneó y se presentó en la comisaría con planos detallados de un lugar nos dijo que la niña estaba viva que estaba seguro en la mayoría de casos cuando indicaban un lugar preciso íbamos los investigadores de la policía o los gendarmes si era una zona de la gendarmería o enviábamos a compañeros del SRTJ más cercano para que registraran los lugares que nos habían indicado y lo hacíamos en casos específicos y sobre todo porque nos lo pedían los padres en Chomont y en Oln Sirop todo el mundo estaba enterado de la desaparición de Corín la prensa local publicó varios avisos solicitando testigos y las declaraciones se multiplicaron recibimos un número incalculable de informaciones y las verificamos todas no dejamos pasar ninguna alguien la había visto el sábado llorando sentada en un banco otra persona dijo que la vio en la parte trasera de un coche y que gritaba y también andando por la calle en compañía de una joven rubia la señora Stingy vino a vernos el 20 de junio y nos dijo algo que nos tomamos muy en serio porque dijo que había visto a una niña con un perro que estaba en un puesto del mercadillo que había ese día en Chomont y cuando volvió a pasar ya no estaba la niña ni el vendedor ni el perro y a partir de ese momento empezamos a interesarnos en los vendedores ambulantes que estuvieron allí ese día teníamos que presurarnos a identificar rápidamente a las personas que creía haber visto intentar encontrarlas interrogarlas y obviamente investigarlas íbamos al domicilio regularmente para asegurarnos de que la pequeña Corín no había vuelto a casa la pista del vendedor del mercadillo parecía importante y la policía hizo una lista completa de todos los participantes en ese mercadillo de Chomont nos llevó cierto tiempo encontrar a los vendedores porque se habían ido a Chomont el 14 de junio eran personas que venían de regiones del este de la zona del Marne etc así que tuvimos que buscarles les interrogamos y nos dijeron exactamente donde habían estado e interrogamos especialmente a dos porque coincidían con la descripción que nos había dado la señora Stingue y otro que no coincidía pero que se había ausentado de su puesto por la mañana se verificó esa pista pero enseguida la desestimamos mucho trabajo para una pista falsa pero la policía no se desanimó y prosiguió con las investigaciones el 18 de junio recibimos una llamada de teléfono en la comisaría por vía normal una persona una voz femenina dijo que quería 60.000 francos de la época o si no encontraríamos muerta a Cori tomamos en cuenta esa llamada pero pensamos que era una broma de mal gusto eso interfirió en la investigación porque en un principio nos lo tomamos muy en serio pero la llamada se repitió el 19 de junio y volvieron a llamar el 20 de junio a la comisaría y luego esa mujer llamó varias veces al jornal Dot Mar montamos un dispositivo de seguimiento y conseguimos encontrar a esa mujer que en realidad no tenía nada que ver con el caso pero fue interrogada y posteriormente detenida en 1997 esa tentativa supuso para la autora una condena a prisión fue un ejemplo para evitar que sucediera otra vez nos hizo perder el tiempo tuvimos que trabajar mucho para encontrar a aquella mujer lo que hicimos unos días después cada día que pasaba se iban perdiendo las esperanzas de encontrar viva a Corinne pero seguíamos insistiendo continuamos investigando ampliamos la zona de búsqueda a toda la región vaciamos las esclusas y los tramos de los canales en esta sección contigua a la ciudad de Chamon el canal se compone de cinco tramos y corren por unos 12 kilómetros esta operación fue relativamente difícil era el mes de junio las vías navegables estaban muy transitadas y se tardó cuatro días en vaciar los tramos uno tras otro para que los especialistas de los bomberos buscara en el fondo del canal continuamos buscando sobre todo impulsados por Bif Requelan que seguía buscando en todos los sentidos para traernos datos que había que verificar y lo hacíamos pero en el fondo sabíamos que teníamos pocas esperanzas de encontrarla con vida sin embargo el 20 de junio un nuevo testimonio hizo avanzar la investigación ese 20 de junio nos ligaron nuevos datos porque un amigo de Stefan Ferquelan Cedric vino a vernos y nos dijo que el 14 de junio había ido dos veces a casa de Stefan al 20 de la calle de Verdun y en esas dos ocasiones observó dos cosas fue por primera vez a las 11 de la mañana llamó a casa de los Bansan pero no le respondieron oyó el timbre desde fuera y se fue porque no había nadie en el piso este joven de 15 años fue muy preciso y dijo que a las 11.35 volvió a casa de los Bansan volvió a llamar y el perro empezó a ladrar abrió la puerta del edificio que no estaba cerrada con llave y subió al piso que estaba en la primera planta vio que había huidas húmedas de zapatos y de pisadas de perro era evidente que en esos momentos estaba dentro del piso y que posiblemente había alguien con ella pero no abrió fuera como fuera gracias al testimonio del joven Cedric los investigadores supieron que si se trataba de un rapto se había producido en la casa y no en la calle si el rapto se había producido en la casa eso nos llevaba necesariamente a la pista del entorno familiar posiblemente alguien conocido a quien le abriría la puerta y que conocía la dirección la familia Bansan la señora Bansan y sus hijos vivían en ese piso desde hacía solo unos meses por lo que muy pocos vecinos les conocían y pocas personas sabían su nueva dirección pensamos que el agresor fue a casa de los Bansan llamó al timbre Corín respondió él subió y a partir de ahí ocurrió todo no sabemos los detalles pero Corín siguió a su futuro agresor porque le conocía para facilitar la investigación el caso se reclasificó y el juez abrió una investigación contra X por rapto y secuestro la orden del juez de instrucción nos permitió hacer interrogatorios y citaciones hacer registros y arrestos preventivos dentro de un marco legal esencial para investigaciones de este tipo los detectives centraron sus investigaciones en los familiares cercanos por medio de los interrogatorios los investigadores llegaron a conocer la personalidad de Corín a la niña a la niña no le gustaba pasear sola y como lo diría no se relacionaba con gente que no conociera era huraña y miedosa y no se hubiera ido con una persona que no conocía además del entorno familiar se investigó exhaustivamente el círculo de amistades y sobre todo las relaciones de Brigitte la madre de Corín diríamos que es una persona que hacía amigos muy fácilmente pero al principio nos fue muy difícil saber con quién se relacionaba y entre comillas fue la persona más interesante para nuestra investigación el sujeto más interesante porque se relacionaba con mucha gente y eso nos obligó a hacer muchas comprobaciones Brigitte proporcionó a la policía el nombre de los hombres con los que se había relacionado en los últimos años seguidamente fueron citados e interrogados no nos aportaron gran cosa pero nos vimos obligados a interrogar a todos esos hombres quedó claro que todos aquellos que conocían a Brigitte también conocían a sus hijos por lo que formaban parte del grupo de personas que podrían ser sospechosas en este caso al mismo tiempo investigaron a personas fichadas por la policía que habían cometido delitos de carácter sexual y residentes en el departamento del Alto Mar en total eran 38 interrogamos a todos los delincuentes los que vivían todavía en la zona y los que no estaban en la región fueron interrogados por los compañeros de esos territorios a los que se había comisionado para que intervinieran Gifre Kelan el padre de Corín presionaba constantemente a los investigadores Gifre Kelan venía cada día a la comisaría de policía donde teníamos el centro de marzo Marques Vendener lo recibía regularmente menos un par de veces que estaba en otro sitio pero Gifre Kelan venía por la mañana y muchas veces por la tarde por si había novedades nos daba datos nos hablaba de cosas que había oído de testimonios de muchas personas que hablaban con él de vecinos y cada vez que tenía algo nos lo decía y por supuesto le prestábamos atención e intentábamos comprobar todo lo que nos contaba tomó parte activamente en la búsqueda de su hija participó con el señor Rasurel en la búsqueda en terrenos escarpados el jefe de Gifre Kelan Claude Lambert para ayudar a su empleado decidió crear una asociación que llamó para encontrar a Corinne los miembros de la asociación nos reunimos e inmediatamente montamos una junta que se hiciera cargo de las donaciones fuera en cheques fuera dinero o también en especies con el fin de ayudar de alguna forma a los padres la asociación publicó una nueva serie de carteles primero hicimos cerca de mil carteles y los distribuimos por las gendarmerías por todas las gendarmerías del departamento del Alto Mar y también por los departamentos limítrofes a las salidas de los peajes de las autopistas etc. pero a pesar de la movilización general y de los esfuerzos de unos y otros 15 días después la desaparición seguía siendo un misterio ¿qué le había pasado? ¿dónde estaba Corinne? cuando eres padre de familia cuando tienes una hija de la misma edad que Corinne y participas en este tipo de investigaciones te preocupas estás más motivado que otros porque estábamos muy tocados por la tragedia que estaba sufriendo esa familia y estábamos preocupados trabajábamos en el caso todo el día y muchas veces a lo largo de la semana llamaba a mi casa para ver si mi familia estaba bien para comprobar que mi hija no estaba sola tanto si estaba en casa o en las calles de la pequeña aldea donde vivo la organización policial era de un rigor casi militar y los equipos se reunían todas las tardes para cambiar impresiones hablábamos de lo que había pasado durante el día y también de los sentimientos de cada uno ¿qué te ha parecido tal testigo? ¿cómo lo has visto? ¿qué te ha parecido lo que ha contado esa mujer? ¿crees que dice la verdad? ¿crees que minimiza las cosas? había muchas dudas sobre la gente que veíamos era necesario que la gente se fuera de la comisaría de policía de Chomón donde nos reuníamos todas las noches sabiendo muy bien lo que iban a hacer el día siguiente con quién iban a trabajar y que se organizaran si tenían que hacer interrogatorios que a veces se hacían a decenas de kilómetros pero la policía empezaba a inquietarse en 15 días habían seguido todas las pistas que habían encontrado estaba en peligro la vida de una niña y no podíamos rendirnos ante algo así pero es cierto que teníamos la impresión de avanzar mucho más despacio que al principio de la investigación y además por el momento no teníamos resultados concluyentes y como ocurre siempre en una investigación la tenacidad dio sus frutos el 3 de julio el caso dio un giro inesperado por el interesante testimonio de una vecina la pequeña Corine vivía enfrente de mi tienda y veía a la niña muy a menudo la conocía bien vi a una persona que fue a su casa y no sabía si era importante o no no sabía qué hacer si debía contarlo el 3 de julio la señora Sorolla se presentó en la comisaría y nos dijo que el sábado 14 de junio mientras arreglaba el escaparate vio un individuo que entró en el edificio un individuo que llevaba un aparato ortopédico una especie de coraza y que andaba como si fuera un robot vi a un hombre que llevaba un aparato que dije caparazón pero es un aparato ortopédico una coraza rígida que le mantenía erguido el torso y la parte posterior del cuello y tenía menos movilidad de lo normal porque llevaba ese caparazón había un individuo Rafael Ferricot que llevaba un aparato ortopédico por un accidente que había sufrido hacía algún tiempo era la persona de la que nos había hablado la señora Sorolla se hicieron comprobaciones en todos los hospitales de la región y de las regiones vecinas y no había ninguna otra persona que llevara ese caparazón como describió la señora Sorolla excepto el señor Ferrico la policía había interrogado a Rafael Ferrico declaró que ese sábado fue a Shomón porque tenía una cita con su compañía aseguradora a las 10 y que luego regresó a su casa a las 11.30 evidentemente la primera tarea de los investigadores era comprobarlo nos dimos cuenta de que la coartada lo que dijo en el primer interrogatorio no coincidía exactamente con lo que había hecho realmente ese hombre por eso nos interesó y comprobamos que había una hora y media o casi dos horas que no pudo explicar en qué había empleado teníamos una pista que concordaba con alguien que diría que tenía el perfil incluso sin conocerlo que tenía el perfil ya que conocía a la familia que sabía dónde vivía y que podía tener que ver con la desaparición volvimos a interrogar a su amiga la señora Germain y hablamos con Brigitte Bansan para saber si habían tenido problemas hablamos otra vez con la señora Sorolla para comprobar que recordaba bien las horas y fue aún más precisa porque dijo que había caído un chaparrón podía haberse equivocado de día pero vimos que no se había equivocado era ese día estaba en lo cierto estaba en lo cierto porque ese chaparrón particularmente violento había caído sobre Chomón entre las 10.30 y las 11.00 del 14.00 de junio como probó el servicio meteorológico de Francia el informe meteorológico fue determinante porque hubo testigos que dijeron que había lo oído mucho y otros que apenas había llovido en todo caso el testimonio de la panadera sobre el hombre del aparato ortopédico fue decisivo la tarde del 3 de julio el juez de instrucción decidió ordenar la detención de Rafael Ferricó ese caballero tenía que explicar con todo detalle cómo había empleado su tiempo el sábado 14 de junio y a la mañana siguiente fuimos a buscarle la detención la detención de Ferricó tuvo lugar el 4 de julio por la mañana habíamos montado un puesto de vigilancia cerca de Langer porque sabíamos que se iba a vivir a casa de su amiga Germaine y lo encontramos enseguida porque Ferricó tenía un forescort azul estaba de mudanzas y llevaba detrás un remolque así que lo seguimos por las calles de Langer a esa hora no había mucha gente llegó a casa de Germaine y allí bloqueamos su coche y le pedimos que nos acompañara lo que hizo sin problemas no se resistió no hubo resistencia física importante y estuvo de acuerdo en acompañarnos le comunicamos que a partir de ese momento estaba detenido y lo llevamos a la comisaría de policía de Chomón la detención de Rafael Ferricó fue un momento importante para nosotros porque todavía no habíamos encontrado a la niña y todos estábamos convencidos de que teníamos un testigo importante probablemente el autor de los hechos Rafael Ferricó era conductor de excavadora y vivía en Langre en casa de su compañera en ese momento hacía poco que se había divorciado y era padre de tres adolescentes y tenía fama de ser un don Juan fue difícil interrogar a ese individuo durante toda la detención fue muy difícil hacerle hablar hacer que dijera lo que queríamos tenía un sistema de defensa y solo decía no tengo nada que decir no voy a decir nada y se mantuvo firme casi 48 horas una detención que fue una maratón estuvo 48 horas encarcelado sin apenas darle descanso 48 horas esperando que dijera la verdad y si era posible obtener una confesión bueno tal vez sea un poco un poco simplista eso del policía bueno y el policía malo pero es cierto que cuando interrogas a un sospechoso detenido hay investigadores con los que es más difícil hablar y otros son más tranquilos y por eso se juega un poco con esa relación un poco diferente hay un investigador con el que es más fácil hablar que intenta convencer razonar y con el que el contacto es más fácil pero el otro es más duro al hacer las preguntas y suele empujar al individuo contra una esquina durante el curso de los interrogatorios los agentes los agentes utilizaron todas las técnicas todas las astucias y todos sus conocimientos para hacer que Férrico saltara decía no voy a decirles nada no tengo nada que decir no sé nada no me acuerdo no quiero hablar de lo que pasó ni siquiera quería hablar del accidente de tráfico por el que llevaba un aparato ortopédico desde hacía meses no quería hablar de esos momentos no quería hablar de su relación con Brigitte Bansan no hablaba no quería admitir que había sido amante de Brigitte Bansan no quería admitir que conocía a los niños había encontrado un sistema de defensa que era negar todos los hechos que se le imputaban durante el interrogatorio no dio ninguna explicación del por qué había llegado tarde a casa de Germain él dijo que había llegado a las 11.35 y Germain dijo que a las 12.30 o 12.45 su cuñado dijo que sobre las 13.30 y añadió que había llegado muy tarde cualquiera que sea sospechoso y que cuando se le interroga sobre su posible participación en la desaparición de una niña dé toda clase de explicaciones y una serie de detalles sobre lo que ha hecho por la mañana de ese día que parece conmocionado por la desaparición y que luego no quiera decir nada inevitablemente llama la atención y eso aún lo hace más sospechoso a los ojos de los investigadores finalmente los agentes consiguieron sacarle alguna información a Rafael Férrico admitió haber tenido relaciones sexuales una sola vez mientras que Brigitte Bansan nos había dicho que se habían visto en varias ocasiones pero él no quería admitirlo no quería admitir que tuvo el accidente al salir de casa de ella y que por eso llevaba el aparato ortopédico el hecho de que callara nos enfadó nos encolerizó porque pensábamos está en juego la vida de una niña que probablemente esté muerta hay una familia angustiada la familia de la pequeña Corín y teníamos un posible testigo importante que no quería hablar al concluir el interrogatorio los elementos para acusarle eran suficientemente importantes para que Rafael Férrico fuera llevado ante el juez de instrucción a las 7 de la mañana del domingo fue interrogado por primera vez por el juez de instrucción el interrogatorio duró otra vez varias horas y como resultado fue acusado de rapto y secuestro de una menor de edad de 15 años se ordenó prisión preventiva para Rafael Férrico y fue conducido a la prisión de Shomón Rafael Férrico fue detenido y la investigación continuó y la policía se centró en su entorno y su forma de vida después de la acusación formal a Rafael Férrico nos dedicamos a buscar verificar e identificar al personaje por medio de elementos externos por los testimonios ya que él no quería decir nada así que interrogamos a toda su familia a la de su ex esposa y a la de su actual compañera a sus hijos y a sus hermanos y hermanas que son muchos en su mayoría los testimonios fueron favorables le describieron como un hombre normal aunque a veces era terco e impetuoso de hecho lo que más interesó a los investigadores fue la reacción de Rafael Férrico cuando se enteró de la desaparición de Corín los familiares de Férrico y Pascal Villete que creo que es la hermana de Germaine su novia declararon que la semana anterior el día que se enteró por la televisión de la desaparición de Corín no se apartaba de la televisión estaba conmocionado no decía nada estaba ausente y fue un testimonio significativo porque había habido una reacción una reacción por parte de Férrico Rafael Férrico empezó a fumar otra vez discutía con Germaine Villete una mujer agradable y amable y no tenía ningún motivo estuvo durmiendo tres noches en su coche en un aparcamiento y su actitud era muy extraña para un hombre que decía no tener nada que ver con la desaparición de Corín y eso nos intrigaba todo lo acusaba y eso reforzaba nuestra idea de que Rafael Férrico era el autor del rapto de Corín pero como no confesaba había que probarlo y tal vez la prueba estaba en lo que hizo la mañana de aquel sábado hablamos con el señor Royer el asegurador de Rafael Férrico porque como declaró la primera vez que hablamos y como dijo a su compañera Germaine estuvo bastante tiempo en Chamon porque tuvo que rellenar un montón de papeles firmarlos y todo eso pero el señor Royer dijo que no que lo hicieron en cinco minutos porque había preparado el expediente y solo tenía que firmar la póliza del seguro estaba en regla así que Férrico había mentido una vez más a su amiga y a la policía y volvió a comparecer ante el juez de instrucción acompañado por su abogado allí se acordó de algunos puntos a tener en cuenta sobre lo que hizo la mañana del 14 de junio en Chamon y dijo al juez que había retirado dinero del crevil y oné antes de ir a la aseguradora a eso de las 9.50 la policía también recuperó la grabación del vídeo de vigilancia del banco y en efecto entre las 9.52 y las 9.59 Rafael Férrico retiró en caja 2.500 de los antiguos francos ese punto era cierto en cuanto al resto no podían estar seguros afirmó que cuando salió de la aseguradora llovía y se refugió en un porche en compañía de dos mujeres encontramos a las señoras que había mencionado gracias a un oficial de la seguridad pública de Chamon que las conocía les enseñamos fotos y dijeron que nunca habían visto a ese tal Férrico también afirmó que después del famoso chaparrón fue a comprar el periódico al kiosco de la estación de Chamon y en el kiosco de prensa donde él dijo que estuvo vemos un vídeo de vigilancia en ningún momento se ve a Rafael Férrico y también interrogamos a la gerente del kiosco que dijo que no había visto al individuo ni ese día ni ningún otro la policía también se interesó por el registro de llamadas de su teléfono y lo pidió a la compañía France Telecom cuando dijo que estaba en casa de su novia Germaine a las 11.30 no era cierto porque comprobamos por su teléfono que a las 12.31 todavía estaba en el área de cobertura del repetidor de Louvière como mínimo a 15 o 20 kilómetros de Langre por lo que tuvo mucho tiempo para hacerlo porque fueron 30 o 35 minutos y en ese tiempo se pueden hacer muchas cosas no pudimos rastrearlo porque el repetidor no cubría la zona pero no quiso responder no dijo nada podría haber dicho que el teléfono no funcionaba que hacía poco que tenía ese teléfono y no sabía bien cómo funcionaba se cayó y no dijo nada la policía volvió a investigar el barrio con una foto de Rafael Ferricó en la que llevaba el aparato ortopédico el 13 de agosto hicieron un llamamiento por medio del jornal de Lottmann y la llamada fue atendida Sebrin Renard residente en Chomón se puso en contacto con la policía dijo que la mañana del 14 de julio buscaba un espacio para aparcar en la calle de Verdun cuando vio a Rafael Ferricó fácilmente reconocible por su aparato ortopédico eran las 10.55 otro testigo dijo lo mismo la señora Bertier afirmó haber visto al hombre del aparato ortopédico en compañía de una niña ella también estaba segura de la hora eran las 11 horas 11 y 10 estaba segura reconoció al individuo como a la persona que iba caminando la mañana del sábado en compañía de una niña rubia dijo que de unos 7 u 8 años de edad no lo sabía con certeza pero estaba segura de que era él a pesar de todo el expediente era débil judicialmente hablando Briyte Bansan y Gifre Klan se constituyeron en la parte civil para tener acceso el acusado podía ser absuelto apoyándose en el beneficio de la duda en el momento del proceso el padre no tenía fondos suficientes para costear un abogado pensó en vender algunas cosas pero le dijimos que podía contar con el apoyo de la asociación por su parte el abogado Millet que defendía a Rafael Ferrico tramitó una solicitud de puesta en libertad para él no había pruebas suficientes y a falta de su confesión el expediente estaba vacío los investigadores estábamos un poco a la defensiva porque si teníamos testimonios importantes que eran objetivos que estaban seguros pero no había cadáver no había móvil y Ferrico no había confesado y seguramente el tribunal de primera instancia de apelación de Dillon aceptaría la demanda de puesta en libertad pero esperábamos que no porque si Ferrico salía habríamos acabado no podríamos seguir con el expediente y dudábamos de que pudiésemos encontrar el cuerpo de Corín mientras estudiaba la solicitud de puesta en libertad un cazador descubrió el cuerpo de la niña fue un golpe de suerte llamamos urgentemente a la fiscalía de Chamon para hacer el levantamiento del cuerpo que sin duda era el de Corín porque enseguida vimos sus zapatillas de 101 dálmatas el chándal que correspondía a la descripción dada por la madre y el padre el cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzada era difícil obtener datos en el lugar pero por desgracia estábamos seguros de que era Corín efectivamente no había ninguna duda la ropa era la que llevaba Corín el día de su desaparición el cuerpo se encontraba boca abajo y se registró minuciosamente todo lo que la rodeaba cerca se encontraron las zapatillas blancas con manchas de dálmatas una tristeza enorme invadió a los agentes porque Gifre Keland se echó a llorar y es terrible ver a un padre que descubre a su hija en el estado en que se encontraba fueron unos momentos terribles nos dijeron que probablemente era Corín Frekeland hicimos lo que debíamos hacer es decir lo que debe hacer la ciencia forense actuar como si no supiéramos nada porque cuando haces una autopsia no sabes que buscas cuando empiezo a investigar no se lo que busco no se lo que encontraré todo es muy preciso muy sistemático y el doctor Miras y yo empezamos por recomponer el cuerpo a enumerar todos los huesos a situarlos de una manera que que tuvieran una forma y después hicimos una radiografía que no nos satisfizó después un escáner y por fin estudiamos el cuerpo de una forma muy precisa los primeros datos lo confirmaron el cadáver era con seguridad de Corín y había sido asesinada sobre el 20 de junio probablemente el mismo día que la raptaron la causa de la muerte había sido un traumatismo craneal y una hemorragia intracraneal un traumatismo craneal grave es decir que el origen había sido un golpe muy violento no sabíamos si había sido un puñetazo o una colisión contra un coche nos hicimos esas preguntas pero nuestro trabajo se limita a cosas extremadamente precisas es decir que si no estamos seguros del objeto que ha producido las lesiones no lo decimos es así esta vez ya no se trataba de un rapto sino de un asesinato y el juez encargó a la policía una nueva misión verificar si Ferricot era el autor material y si había podido dejar el cadáver en el lugar donde lo habían encontrado y si ese día en unos 10 minutos había podido recorrer 10 kilómetros los investigadores rehicieron el recorrido que supuestamente ya había hecho Ferricot entre Chomón y Lange pasando por Champagnol donde fue encontrado el cadáver la primera etapa duró unos 15 minutos luego tardaron unos 5 minutos en llegar a la comunidad de Lusisir Marl y otros 2 minutos para llegar a la estación del teléfono de Fulán donde Ferricot dijo que se detuvo para telefonear a su compañera a las 12.31 necesitó unos 20 minutos más para llegar a su domicilio en Lange no era una prueba concluyente pero el cálculo era preciso y probaba que Rafael Ferricot había tenido tiempo para llevarse a Corín y abandonar su cuerpo en el bosque de Champagnol antes de ir tranquilamente a reunirse con su compañera Rafael Ferricot no confesó nunca lo que había hecho pero los elementos que había en su contra eran suficientes para enviarlo ante el tribunal de lo penal tendría que responder del rapto y el asesinato de Corín Frequelán el 17 de octubre la petición de puesta en libertad de Rafael Ferricot fue desestimada por el tribunal de apelación de Dillon permanecería en prisión hasta el juicio al día siguiente 18 de octubre se celebraron las exequias por la pequeña Corín en Ol Sirop el pueblo donde vivía su padre Guy Frequelán por su parte el juez de instrucción solicitó un experto en psiquiatría para establecer el perfil psicológico de Rafael Ferricot lo que me sorprendió de Rafael Ferricot es que era un hombre relativamente tranquilo muy controlado muy inexpresivo muy inexpresivo lo que algunos calificarían de frío un sujeto muy seguro de sí mismo que tiene cierta fuerza que demuestra una cierta fuerza de carácter que es poco expresivo no hace gestos expresivos con el rostro y que no siente emociones que no expresa las emociones es un hombre como lo diría con un control de sí mismo sorprendente que actúa de forma cerebral que parece prudente un poco desconfiado ante las preguntas y fue necesaria toda la sapiencia del experto para que Rafael Ferricot confesara parcialmente cuando le pedimos que nos dijera cuál había sido el móvil dijo que él no hubiera podido hacerlo que él no había sido pero que podría ser una venganza a veces se cometen crímenes secuestros o ataques a niños que no tienen una motivación personal sino que es una forma de ataque hacia otros atacan al niño para hacer daño a un adulto a su madre o a su padre mayo de 1999 casi dos años después del asesinato de Corinne Frequelin Rafael Ferricot compareció ante el tribunal de lo penal hasta ese momento no había dicho nada hablaría por fin en el espacio de un año o año y medio no había cambiado la actitud se portaba de la misma forma que cuando estuvo en prisión preventiva y fue bastante interesante verlo así porque esa era su postura normal no había cambiado y seguía diciendo que era inocente continuaba diciendo que no tenía nada que ver con el caso estábamos asombrados de la frialdad del sujeto la sobriedad del sujeto acababa por hacerte dudar te irritaba porque no comprendías nada te sentías irritado ante su impasividad frustrado por no oír unas palabras por no ver las emociones que embargan a quien pasa por un proceso el ambiente era pesado en el ambiente reinaba el nerviosismo la gente se miraba por un lado estaba la familia Vansan por otro la familia Ferquelan estaba la familia Ferricó un poco apartada y lo cierto es que el juicio era muy esperado la situación era normal los padres estaban a la expectativa esperaban mucho del juicio esperaban saber la verdad que confesara no lo había hecho y esperaban que lo hiciera era como una obra de suspense de la que nadie conocía el final y eso es lo que queríamos saber estábamos sorprendidos de que no tuvieran nada que responder aunque se enfrentaba a meses de prisión o a años de prisión si quedaba clara su responsabilidad y su responsabilidad quedó por fin probada después de dos semanas de juicio Rafael Ferricó fue condenado a 20 años de prisión finalmente se supo que el criminal evitaba que no quería enfrentarse a los detalles a la cronología concreta y detallada de todos los actos que había hecho para terminar matando a la niña justamente antes de la lectura del veredicto Rafael Ferricó se dirigió al jurado para decir soy inocente yo no estoy involucrado en este asunto son casos que necesitan de una dedicación personal una dedicación profesional importante y que siempre dejan un recuerdo doloroso fue un caso que me afectó mucho y creo que fue muy interesante desde el punto de vista de la policía por supuesto para un oficial de policía un investigador ya que fue una investigación en la que hubo que hacer de todo tuvimos una desaparición un secuestro hubo una solicitud de rescate hubo un montón de cosas por el estilo fue una investigación a fondo y hay que aceptar que para un investigador al que le guste la investigación judicial fue un caso que desgraciadamente no se presenta a todos los investigadores y afortunadamente a las víctimas pusimos una lápida en el lugar donde se encontró muerta a Corín para honrar su memoria lo que más recuerdo de este caso lo que más me afectó fue el momento de comunicarlo a los padres y entregarles las cosas de Corín fue algo muy doloroso y muy conmovedor uno de los peores momentos que he pasado en mi profesión 11 años después de los hechos la familia de Corín Frequelán sigue viviendo el calvario de no saber qué pasó ese sábado 14 de junio